Hola 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 Tiene muy contento y se está deshaciendo de feliz de su papá Bien, chico Ah, hola pa' ti Bien Si, es un perro muy alegre No, no tiene grecia Ya se busca de sus pelotas, malretas. Padre, es un muy buen perro, pero no saben dónde ponen. ¡Ole, perdi! ¡Bien! ¡Vamos a echarlo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso, papá! ¡Shh! 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 ¡Bravo, perro! ¡Shh! ¡Shh! ¡Lala, lala, lala! ¡Ole, lala, lala! ¡Shh! ¡Eso! ¡Eso, papá! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Eso, dale una corredita, Enrique! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Camina con él! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo, papá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Piénsalo tantito! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Córrenos! ¡Eso, chavito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!